En este video, le mostraré cómo usar BOMAP para ver datos de mercado y comerciar con el intercambio de criptomonedas OKEx. Tenga en cuenta que, si bien la visualización de datos de mercado es gratuita, para operar se requiere un paquete digital plus y una cuenta OKEx. Conectémonos a OKEx. El primer paso es asegurarnos de que tenemos el adaptador instalado y luego establecer la conexión. Haga clic en Configuración y, a continuación, en Administrar complementos. Asegúrese de que el plugin OKEx esté instalado. Si aún no tiene instalado el adaptador, desplácese hacia abajo para encontrar la lista de adaptadores que no están instalados e instálelo. Si tuviera que instalar el adaptador, reinicie BOMAP. Si no lo hiciste, como yo, puedes continuar. Ahora, después de comprobar que tenemos el plugin instalado, establezcamos la conexión. Haga clic en Conexiones, luego configure y agregue una conexión. En la ventana desplegable de la plataforma, seleccione OKEx y haga clic en Aceptar. Ahora volvamos a Conexiones y habilitemos OKEx. El siguiente paso es agregar un instrumento. Haga clic en la pestaña Más, elija OKEx debajo de la plataforma y ETHUSDT Swap, por ejemplo, como símbolo. Haga clic en Suscribirse. Ahora puede ver los datos. Repasemos cómo operar desde BOMAP con OKEx. Abrir OKEx.com Inicie sesión y coloque el cursor sobre el icono de perfil. Haga clic en API y luego cree la clave API V5. Asegúrese de que el comercio de API esté seleccionado. Ingrese un nombre de IP, por ejemplo, mi primera clave de BOMAP, e ingrese una frase de contraseña que le gustaría usar y seleccione el permiso comercial aquí. Haga clic en Confirmar. En la nueva ventana, haga clic en Enviar código y escriba el código que recibió por correo electrónico, así como el código de la aplicación de autenticación. Después de crear la clave, cópiela y vuelva a BOMAP. Desactive la conexión OKEx. Vaya a Configurar y, a continuación, a OKEx. Marque Habilitar Tradin y pegue la clave API aquí. Haga lo mismo con su clave secreta de API y luego ingrese su frase de contraseña. Haga clic en Aceptar, vuelva a Conexiones y vuelva a Activar OKEx. Ya abrí un instrumento. Abra el panel de control comercial haciendo clic en el icono del candado y ahora debería poder operar y realizar pedidos. Ahora ya vey aún poussayamos juntos. Abra el panel de Pelosi y luego faster que tan